hola qué tal amigos de youtube espero que estén bastante bien chicos y bienvenidos de vuelta a un nuevo videíto más bienvenido gente al truck simulator pro usa y pues hoy vamos a estar hablando un poco de lo que vendría a ser este primer lanzamiento que ya está disponible para dispositivos ios que habíamos comentado hace días en algunos vídeos donde dimos a conocer de que si iba a estar llegando este primer lanzamiento del truck simulator pro usa para dispositivos ios y que solamente iba a estar saliendo en canadá vamos a estar hablando un poco de eso pero antes que nada quiero mandar un saludito algunos suscriptores que me lo han estado pidiendo en los comentarios un saludito para el amigo jaro hernández para toño vera para álvaro para danilo para el amigo marlon para el amigo jose marinero también un saludito para edinson antonile para luisito para antonio fabre y para el amigo el max un saludito esto creo que siempre están comentando dejando su la y recuerden amigos que que si quieren salir saludados en uno de los vídeos pues solamente tienen que dejar un comentario en la cajita de comentarios sub grandiosísimo la y en próximos vídeos los estaremos saludando también gente no olviden de que si quieren estar informado de todas estas novedades actualizaciones y nuevos lanzamientos pues no olvides suscribirte es totalmente gratis no te va a costar nada y pues así estarás enterado de todas estas novedades información lanzamientos y nuevos juegos de simulación que vamos a estar trayendo por acá bueno gente pues si hace unos días se dio a conocer de que ya fue la liberado lo que vendría a ser el próximo lector pro usa amigos para dispositivos móviles pero para la plataforma de ios para iphone para la app stores y pues que solamente se fue liberada para lo que vendría a ser para canadá si parte de eeuu creo que es eso y la verdad está bastante genial muchas personas ya han estado comentando mandando capturas con referente a que ya pueden instalar el juego hay muchas personas de latinoamérica o bueno algunas personas que me han estado compartiendo capture de que ya han podido o que ya les sale lo que vendría a ser el juego para poderlo instalar lo que tienen iphone si la verdad está bastante genial no sé cómo han hecho creo que se puede hacer con vpn y con una cuenta de canadá no sé la verdad prácticamente cómo lo estarán haciendo pero si ya es un hecho de que el juego ya está liberado para lo que vendría a ser canadá para dispositivos iphone la verdad está bastante genial de lo que vendría a ser pues maya haya implementado este este primer lanzamiento si es como un primer mini lanzamiento por decirlo así para ellos pues poder ir testeando con lo que vendría a ser pues este tipo de dispositivos no sé si más adelante mucho me han estado preguntando dani será que más adelante van a estar saliendo o van a hacer un pequeño lanzamiento para android la verdad pues estaría bastante genial de que si fuera así amigos y como saben también mucho me han estado preguntando de que si ya hay una alguna fecha de lanzamiento específica para cuando va a salir el juego la verdad todavía no se ha mencionado absolutamente nada lo que sí sabemos hasta los momentos es que está muy muy cerca de ser lanzado el juego siguen todavía pues trabajando en lo que vendría a ser pequeños bug que se están presentando en los cerros algo en algunos errores que están saliendo del juego con lo que vendría a ser la versión beta que hay donde pues algunos compañeros y colegas tienen la oportunidad de hacer probadores de o están testeando lo que vendría a ser una pequeña versión del juego y para pues poder ir mejorando lo que vendría a ser un poco de estos bug que hay en el juego pero este lanzamiento está muy cerca amigos solamente faltan algunas cosas la verdad yo creo que estuvimos también por ahí viendo lo que vendría a ser el sistema de personalización muchas personas han estado muy contenta con todo lo que le hemos estado mostrando con referente a este juego como podría ser más o menos o como le decimos nosotros como le digo yo el american truck simulator para dispositivos móviles ya que como ustedes saben si es un juego que prácticamente es muy parecido a la américa con mapa todo americano todo lo que deseamos nosotros los camiones americanos rutas americanas algo en rutas que nunca hemos probado de países que nunca hemos probado como de eeuu entonces la verdad va a estar muy chido gente este gran lanzamiento la verdad como les digo falta muy poco falta muy muy poco para poder pues tengamos la posibilidad de poder probar este juegazo así que hay que hay que estar muy muy atento amigos ya se está haciendo un mini lanzamiento o ya se hizo este primer mini lanzamiento para dispositivos ios esperemos que muy pronto lo estén liberando también o que los desarrolladores no sé si tengan pensado agregar lo que vendría a ser también un mini lanzamiento para android o vamos a tener que esperar hasta el lanzamiento global del juego la verdad esta es una pregunta que muchos de ustedes me están haciendo vamos a tratar de pues aclarar esas dudas en próximos vídeos donde vamos a tratar de conversar con los desarrolladores para ver si nos llegan a dar más información más o menos para cuando tienen estímulo estipulado ellos este lanzamiento para dispositivos android si como ya saben pues si se había comentado de que iba a salir para android pero después se cambió de que ahora es para ellos y bueno ya fue lanzado para ellos ya cumplieron con eso solamente falta pues que nos digan para cuando nos van a poder dar lo que vendría a ser a nosotros los de android esta oportunidad de también probar este increíble juegazo así que si tú eres una de esas personas que estás tan emocionado como yo para poder probar este increíble juegazo deja tu like deja tu comentario dime qué opinas sobre esto dime si también estás deseando probar este increíble juegazo esperemos que también pues puedan resolver todos los pequeños bugs que están presentando actualmente y pues que todo salga bien en estos testeos que se está haciendo en ios porque según ellos pues comentaban de que este primer mini lanzamiento por decirlo así era una forma de ellos poder testear con más dispositivos la compatibilidad de lo que vendría a ser el juego y si no llegase a presentar ningún bug esperemos que todo esto salga bastante bien ya que esto va a definir el lanzamiento oficial para lo que vendría a ser todos los compañeros nosotros que tenemos android para poder disfrutar de este gran lanzamiento esperemos que sea algo global que salga o no sabemos si van a ser un mini lanzamiento para dispositivos android algo pequeño como hicieron con ios en canadá así que gente estén muy muy atento porque cada vez estamos mucho más cerca de este juegazo de que salga por acá vamos a estar trayendo toda la información novedades y la fecha de lanzamiento el día que salga y todos los demás testeos y demás cositas con referente al truck simulator pro usa el próximo american truck simulator para móviles así que gente no olviden dejar su like su comentario estén atentos porque vamos a seguir con más novedades así que nos vemos en un próximo vídeo se cuidan chao chao y 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 ah